Había un montonazo de tribus urbanas Pijos, bacalas, canis, chonis, raperos, semos, skaters ¡De qué erais! Joder, es que esto va a ser muy humillante, pero lo voy a contar En primero de la ESO, yo era medio rapero De hecho, llevaba los pantalones un poco cagados Segundo y tercero de la ESO, fui un poco rockero Y me dejé el pelo largo Y en cuarto de la ESO, me empezó a gustar una chica muchísimo Que le gustaba el canto del loco ¡Cuánto chaqueterísimo! Llegué en septiembre a cuarto de la ESO y dije Bueno, yo es que ahora soy pijo Me lo has quitado, Álvaro, porque yo también defiendo Que un buen millenial tiene que ser chaquetero Pero yo subo un poco tu apuesta Y diría que es que yo además lo era a la vez A mí a lo mejor me encontrabas con unas total 90 Combinadas a lo mejor con una camiseta del niño Sin ningún problema Pero a lo mejor tenía colgado el anillo del señor de los anillos Yo ahí me entregué a casi el gótico Intentaste ligar con las hijas de Zapatero Ah, los frikis también Los frikis no cuentan como grupo concreto No se podían defender Se tenían que mezclar entre los otros Era emo ¡Eras emo! ¡Hostia! Emotional Emo de llevar el pelo largo Tapándose un ojo Es hora, Mítico Mentiras, Revival ¿Se acordáis de algo? Sí, por supuesto Pienso en el verano En no poder bañarme después de comer ¿De verdad ha muerto alguien Por bañarse después de comer? ¿Algún Mítico en la sala? Si te mojan las muñecas No, no, no Quita, quita Dos horitas ¿Cómo que dos horas? Lo del corte de gestión Yo creo que se debería cambiar el nombre Respetar la siesta ¿No os dijeron que abrir la nevera descalzo? Sí Abrir la nevera descalzo era como invocar a Satanás Y dar la luz del coche Te decían que ¡Es verdad! ¡Es verdad! Que se podía tener un accidente ¡Apa! 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 ¡Que sí! ¡Pero muy rápido! ¡Apa! 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 Como que se deslumbraba a tu padre o tu madre Tiendas que el de atrás le molesta muchísimo Que no la pongan O sea, ¿para qué la fabrican? Como si hubieras encendido todo el habitáculo Y fronfaro eso Te ponías Bisco por alguna razón Y te decían ¡No, no, no! ¡No te pongas cinco! ¡No! ¡Que te da un aire! ¡Y te quedas así para siempre! ¿Qué coño es que te dé un aire? ¿Qué es eso? O sea, que te dé un aire que es ¡Ya está bien! Quiero saberlo Es que no A lo mejor tengo que ir a un médico un día Y preguntarle ¿Por qué es que no quiero que me dé? Claro, que se usa para prevenir El juego más bonito al que he podido jugar en mi vida O llego a la farola antes que ese otro coche ¡O me muero aquí mismo! La salud estaba en riesgo continuo en el mundo Millennial ¡Concurso Revival! ¡Vámonos! Los efectos de sonido de la época Millennial ¿Qué es esto? Es turno de Álvaro Casares ¿Se puede poner como mejor? Bueno, joder, es que coño Por favor, adelante Siguiente pregunta, por favor Hostia, qué bueno sonido Esta grabación está protegida por la ley ¿Qué ha sido esto? Siguiente corte de audio, por favor, adelante Hostia, eh Ahora estoy dudando Por favor, adelante Por favor, adelante Sonido Esto sé lo que es Álvaro, por favor, adelante Hostia Hostia, este sí El adelante sonido ¡Oh! Miguel está Confuso Punto cienes, Miguel, resolvemos ¿Qué crees tú que es lo que define a un Millennial? Claro, te puedo hacer dos definiciones La serie es la primera generación que hemos vivido peor que nuestros padres Mi padre, con cuatro cosas, compró un piso Y en nuestra generación no Pero claro, hemos venido a reír, ¿vale? Y la parte divertida es que Es verdad que hemos vivido económicamente peor que nuestros padres Pero con mayor calidad de vida Nosotros íbamos al recreo y teníamos la Game Boy Nuestros padres tenían que jugar al churro media manga magantera No, nosotros ya hemos crecido con todas las videoconsolas Con toda la tecnología que es eso La parte bonita Igual tardabas Tres días en descargarte una película Tú ponías Aladdín Tres días Y luego no era Aladdín Era otro cine exótico Salidín Salidín Fuera en castellano Cuando los dibujos que nosotros veíamos de pequeños Eran mucho mejor en Sudamérica Es verdad O sea, que es decir, doblado en español sudamericano Y las aventuras de Tom y Jerry Y la sirenita ¿Qué cojones habláis de Tom y Jerry? Y que sepáis que en España hay gente que dice Yo lo prefiero en latino En España Es que también te la podías comprar en el Top Manta Me acuerdo que me compré Harry Potter y el Cali de Fuego Cuando todavía estaba en cines Por lo tanto, era una versión grabada en cine Y resulta que la pongo y era grabada en cine en español latino Todo mal El millenial bien Iba a misa Pero iba a misa obligado Porque a nada que quisieras ir a misa Ya lo estás haciendo mal Partiendo de la base De que nadie eligió hacer la comunión No sé hasta qué punto Ya no se hace la comunión, yo creo Ya no está de moda, ¿no? No Yo lo he hecho por los regalos Te decía Tú lo he hecho porque te han obligado a los padres ¿Qué cojones por los regalos? Y por una foto guay, ¿eh? Pero importante No había que prestar atención Si prestabas algo de atención al salmo responsorial Algo estabas haciendo mal Catequesis Un día a la semana era eso En plan pilates ¿Qué cojones? Ya te dicen de ir un martes allá Joder, ahora me parte, ¿eh? Que también me hacía mucha gracia Pero a lo mejor Los que iban a religión Estaban ahí una hora Amuermados en religión Y los otros estaban ahí jugando ¡Ah, de puta madre! No, no, no Escúchame La optativa de religión Era ver La vida es bella Es en una hipoz Donde luego te podían enseñar En el patio del recreo Al chibi O a escape Hombre, claro Es que si no era así ¿Cómo? En el disman, no Yo creo que un millenial de verdad Tiene que ser un poco A mí me gusta llamarlos hipócritas A un millenial igual te lo encuentras Escuchando escape con la Palestina Escuchando a lo mejor El vals del obrero Pero en el eye touch Que le ha regalado su padre, ¿sabes? Tiene que ser incoherente de por sí Claro, pero eso yo creo Que lo alimentaba Los 40 principales Y si el número uno era It's my life de Jon Bon Jovi Te lo comías Y si era la de popcorn De la crazy frog Hombre, claro Te la comías también Has perdido la autenticidad No sé, igual estabas ahí Con el ok Y con las príncipe Y a la vez cantando O sea, con papelillo Me pebo un cigarrillo Tiene que ser incoherente, ¿sabes? Porque también estaba luego Otro que era el chibi Que igual te venía Por otros derroteros Definición de millenial Para mí El límite entre la generación millenial Y la generación Z Es si todavía no has quedado Con alguien para andar Ah, es verdad Joder, es el límite